¿Qué pasó? Mi chavo, sigues metido en el bote Y ya estás tan lejón para seguir fumando canicas ¿Qué pasó, mi chavo? La roca ya la necesitas Si hasta la lana le sigues bajando a tu abuelita Y te pones bien monstruo cuando te bloqueas Te pones bien maligno y con todos te bloqueas Yo no sé si mujerpa tenga la razón de dejarte unos meses Trabado en una gran camadita Lo necesitas Yeah, yeah Out, out, out Out, out, out Out, 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 out Out, out, out Out, out, out Out, out, out Te torcieron atracando A la banda de los micro Ya ni te cuesta trabajo ¿Qué pasó mi chavo? Te andas siguiendo ya la tira Por robar los estereos Pa' tus canicas Y te pones bien monstruo Cuando te bloqueas Te pones bien malino Y con todos te bloqueas Yo no sé si tu jefa Tenga la razón De dejarte unos meses Clavado en una hacienda maldita Lo necesitas Lo necesitas Lo necesitas Lo necesitas Lo necesitas Me caigas a dan ganas de darte unos malaguetos Cabrón Pregúntame Cabrón Tapo en la harina Tapo en la不adrita Tapo en la dois Tapo en tu Arte Los